mi mamá conversando con unas amigas las señoras le decían pero no has visto las noticias no te preocupa que tu hija se muera en la guerra como no te la traes no te preocupa que se muera mi mamá les dijo ustedes me lo dicen a mi a ustedes no les preocupa que sus hijos y sus hijas salen los fines de semana y llegan a la mañana borrachos, drogados vayan a saber haciendo que con quien, muertos en el alma no es eso más preocupante y es que ese es el punto y cuantas veces uno ve a las madres preocupadísimas con unos desvelos de días que no puedo dormir porque no puedo mi niño, mi hijo, tiene una gripe se ha agarrado un resfriado y está con fiebre no lo puedo ver sufrir así ya son días que está con esta gripe pero hay que enseñarle a sufrir y ofrecerle enfermedad no vemos los mismos desvelos la misma angustia, la misma preocupación en esas madres cuando tienen un hijo viviendo en el pecado eso no tiene vuelta con la muerte no tiene vuelta atrás esa tiene que ser nuestra preocupación cuando pensamos en nuestros hijos y queremos darles lo mejor lo mejor que podemos darles es el cielo tenemos que garantizarles el cielo a nuestros hijos la vida eterna que es más que la salud física que uno tanto cuida entonces ¿cuántos nos enseñan realmente ellos? porque yo les digo una cosa ni siquiera es que le tienen miedo ya a los terroristas no les tienen miedo ellos dicen que me maten los jóvenes de la parroquia decían la otra vez que entren que tomen la ciudad y que me corten la cabeza yo soy cristiano no voy a dejar de serlo además me hacen un favor me mandan al cielo es la única preocupación la muerte del alma y esta gente que obviamente vive de la fe no hay que entender que viven de una manera así medio rara extravagante entonces como viven esta situación de martirio están encerrados en las iglesias rezando y esperando que los maten no, 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 no esta gente sigue adelante con su vida cotidiana porque vive de la fe y la fe nos inunda la vida nos cambia la vida completa de arriba abajo no es que porque tenemos fe tengo fe entonces rezo bien rezo mucho rezo bien no, si tengo fe realmente y si me anima la fe estudio bien trabajo bien soy un buen hijo soy un buen padre soy un buen ciudadano porque tengo fe la fe le da sentido a todo lo que hago en mi día de cada día en mi vida cotidiana las hermanas me contaban hace pocas semanas atrás que habían dado alerta en el barrio fue falsa alarma finalmente pero habían dado alerta de que habían tomado el barrio nuestro los terroristas nosotros siempre tenemos preparado una mochilita con los documentos y las cosas esenciales cosa que si entran y toman el barrio hay que salir corriendo uno no va a estar preparando cosas tiene que salir y correr inmediatamente avisaron empezó a salir a huir toda la gente de sus casas por las calles corrían y las hermanas avisaron a nuestras estudiantes vamos a correr cada una a su mochila y a correr y una de ellas agarra su mochila y agarra los apuntes de estudio y se los lleva y la hermana le dice ahora te llevas los apuntes ella dice lo que pasa hermana que si pasamos esta yo el lunes tengo examen no se puede creer no se puede creer la fuerza de esta gente la fuerza que les da la fe fíjense como el sacrificio y el sufrimiento ha fortalecido su voluntad y los ha hecho personas libres porque créanme que son personas libres más libres que nosotros guerra persecución pero son libres a nosotros cuantas veces nos pasa con nuestros hijos con nuestros niños con nuestros jóvenes que queremos evitarles el sufrimiento y queremos hacerles que todo les sea más fácil uno escucha tanto esta frase de las mamás tantas veces cuánto he sufrido yo de niña ay la pobreza diez hermanos éramos doce uy como hemos sufrido no 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 yo a mi hijo le doy todo que no le falta dos tengo dos para que lo tengan todo que estén bien cómodos que no sufran que no sufran suficiente lo que sufrí yo pobres niños pobres niños los hacemos esclavos de sus caprichos y después cuando crecen y se enfrentan con la vida real que está llena de dificultades y de sufrimientos y de pruebas se dan cuenta de que los hemos engañado chocan con la vida real y fracasan porque no los hemos preparado para el sacrificio no los hemos preparado para la renuncia no los hemos hecho personas libres dueñas de sí mismos vemos los matrimonios fracasar después de 10 años de novio adorándose dos años de casados y se separan dos años ¿qué pasó? fue muy difícil ¿y quién te dijo que iba a ser fácil? ¿por qué se creen que me hice monja? pero claro ¿quién te hizo creer que iba a ser una cosa fácil el matrimonio? ¿dónde está escrito? es que eso es lo que nos pasa y criamos a nuestros hijos ¿no? en esta sociedad de consumo y de hedonismo y de materialismo claro que es el yo el yo y el yo uno o dos en la familia después claro el terrible problema cuando uno se casa tiene que compartir o con otra persona ahora no soy solo yo es ella también o él ¿no? el matrimonio y entonces terrible problema si hemos sido criados en el egoísmo no estamos dispuestos ni sabemos lo que es renunciar renunciar a los propios gustos por el bien del otro no lo sabemos hacer porque no nos lo enseñaron entonces fíjense como nos dan ejemplo de que el sufrimiento en nuestra vida es un trampolín es un trampolín para crecer es un trampolín para el cielo para formar personalidades libres y fuertes y fuertes y fuertes y fuertes y fuertes y fuertes